El gran capitán del pueblo. Exacto, Juan, porque si llevamos el análisis del encuentro a la parte objetiva, a los datos, vamos a encontrarnos distintas sorpresas que tal vez hayan pasado desapercibidas. La primera de ellas son las estadísticas puras de posesión. El Betis ha tenido un 61,9% de posesión. Pero no nos engañemos, esto al final, si entra en el plan también del rival, puede hacer que el partido haya estado como hoy, un poquito entre intercambios de golpes, donde hay datos que nos pueden dar un poquito más de luz y de radiografía sobre lo que ha ocurrido. Decías tú, los tiros a puerta. Exactamente, el Betis ha tirado mucho más que el Granada. Y después, otro dato interesantísimo, las faltas cometidas. El Betis ha cometido 16 faltas por 11 del Granada. La intensidad del Betis en todas sus líneas. Hablabas tú, lo comentábamos arriba, esa falta de Joaquín, ¿no? Yo creo que es la radiografía física y táctica del partido. Interesante también, ¿dónde ha tenido el Betis el balón? Y aquí vemos, en la franja media, en el centro del campo, casi un 51,2% y casi un 30% en campo del Granada. Es decir, mucho tiempo en campo rival, con el balón. Y mucho de eso tiene que ver los futbolistas que han entrado en la segunda mitad. Fíjate los tiros a puerta. Prácticamente, el Betis lo ha intentado desde la zona media, desde las distintas partes exteriores del área, en el área de meta. Un acoso y derribo, sobre todo en la segunda mitad, en la que el Granada cambió de sistema y también reaccionó Pellegrini al mismo escenario. ¿Dónde han estado los futbolistas béticos? En las bandas. La lectura de Pellegrini, insisto, sobre todo en la segunda mitad, dando pie a esa lectura táctica del encuentro. Un Betis que rehuyó el centro del campo en la segunda mitad porque ahí el Granada tenía auténtico cemento armado. Era muy difícil iluminar juego y lo ha encontrado por los costados. En los datos volvemos a ver esa radiografía. 40,5% en la banda derecha, 38,9% en la banda izquierda. Lo decía Pierre antes del partido. Va a ser un encuentro que por banda es por donde vamos a intentar incardientes. Un Granada tan tácticamente ordenado. Comentábamos antes, lo hablabas tú, del once inicial de Pellegrini. Se ve perfectamente incluido en los movimientos de Guido Rodríguez. Prácticamente tres centrales. Guido metido atrás para que la amplitud fuese tanto por derecha como por izquierda. Ahí vemos a Hitor con Miranda y abajo a Joaquín con Emerson. Y llegamos al momento más importante del partido. La lectura final de Pellegrini. Lo decía ahora Borja con Edu. Lo comentabas tú en la retransmisión también. El Betis quería, el Betis necesitaba. Y la voracidad hace que los cambios de Pellegrini hayan cambiado todo el escenario. Mano de entrenador. El Betis ha por todas prácticamente con cuatro jugadores en el área rival. Y dos nombres propios. Rodri y Lainez. Fíjate Juan, lo que necesitaba el Betis. Uno contra uno, amplitud, personalidad, ganas, cantera. Yo creo que acabamos todo con una sonrisa y hay mucho futuro en el Betis. Señor, fíjate que estamos viendo ese mapa de calor y esos cambios y la profundidad que le dan al Betis en el momento que más falta la CIA. Hemos visto ahí la infografía, tanto a Rodri como a Lainez, pero que aportan en el momento más necesario para el Betis. Sí, totalmente. Y es lo que he comentado a Pierre también arriba. Y lo comentabas tú. La importancia de tener un entrenador que entienda el momento justo de hacer los cambios. El Granada había pasado a defensa de tres centrales. No había ni un solo metro libre. Y ahí solo el ADN vético. Ese Rodri con lectura entre líneas, versatilidad. Lainez agresivo, versátil. Tello dando amplitud. Y tú, lo comentabas tú también arriba. Yo creo que Pellegrini lo vio antes que nadie. Y por eso podemos esta noche irnos a dormir con una sonrisa muy grande. Bueno, Botello que lo ve como nadie, nos lo explica. Y así entendemos mejor cómo se empieza un partido, cómo se acaba y qué novedades tácticas tiene sobre el campo. Porque Pierre hemos visto a esos dos jugadores, pero luego ha habido más.